El cuello de la jirafa es largo y elegante El cuello de la jirafa tiene manchas por todas partes Con su cuello la jirafa puede comer las hojas altas Y desde arriba ella puede ver lo que a lo lejos puede venir El cuello de la jirafa es largo y elegante El cuello de la jirafa tiene manchas por todas partes Y sus manchas son muy bonitas, puedo contarlas pero son muchas Tiene en la espalda y en las patas y hasta en la cara tiene manchitas El cuello de la jirafa es largo y elegante El cuello de la jirafa tiene manchas por todas partes Tiene una lengua que es muy larga aunque con ella mucho no habla Y corre, corre la gran jirafa aunque yo quiera no puedo alcanzarla El cuello de la jirafa es largo y elegante El cuello de la jirafa tiene manchas por todas partes Oye que linda mi jirafa Hay que cuidarla Se acabó Suscríbete y dale like 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 Suscríbete y dale like